¡Suscríbete al canal! Ya que la entrevista no es que hayan hablado mucho sobre ese anime Y por qué Kadokawa no está relacionada con esa obra Así que realizaré un video abarcando este tema Diciendo que a la hora de realizar estos videos Tome en cuenta la popularidad del anime y el material oficial Que en este caso es una novela ligera Pero antes, comencemos Hablando en la popularidad del anime No tendrán ningún problema Porque tanto en la primera y segunda temporada Pudo acumular muchos fanáticos Logrando se verán las ventas del Blu-ray del anime Porque en la primera temporada Vendió 10.000 unidades por volumen Que es un número muy bueno Y la segunda temporada acumuló 11.000 unidades por volumen Superando su primera temporada Y con estas ventas lograría interesar a la casa animadora Para que continúe con la historia Sin embargo en el siguiente punto es donde tendríamos un problema A la hora de tener una tercera temporada Ya que en el material oficial no tiene muchos volúmenes Para poder regresar una tercera temporada Ya que la segunda temporada abarcó hasta el volumen número 11 Pero mucha gente se preguntará De cómo puede ser eso posible Ya que la segunda temporada se estrenó en el 2015 A la fecha ya debería abrir material oficial para animar Pero lo que algunas personas no sabían Es que el autor de Ore Gairu mantuvo en pausa la obra Para dedicarse a otros proyectos Pero el año pasado retomó la historia Estando a la venta hasta el volumen número 13 Ah, pero entonces sería cuestión de tiempo Para poder tener los volúmenes necesarios Para tener una tercera temporada Sin embargo eso no va a ser posible Ya que la historia termina en el volumen número 14 Y eso no alcanzaría para poder tener un anime de 12 capítulos Teniendo la opción de la casa animadora A hacer ovas o una película Para poder finalizar la historia Teniendo un 50% de posibilidades De tener el final de la obra animada Ya sea en película o en nova Pero este fue el video ¿Qué piensas tú? ¿Esperas una tercera temporada? Déjame tus opiniones en los comentarios Y... Puto carro de mierda Y sin nada más que abordar Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.